Es un problema público de primer orden en el Uruguay, donde las mujeres, las niñas y los niños son muy afectados y bueno, la acción del Estado ha mejorado, se ha fortalecido, pero reconocemos que tenemos que continuar en este camino. Mejorar el sistema de respuesta a la violencia de género implica no solamente servicios de atención, sino que implica algo que quizás todavía la sociedad uruguaya no ha captado en su total profundidad, que son los cambios culturales. Nosotros entendemos que la violencia de género es expresión de un conjunto de pautas, de valores, de creencias, de relacionamiento a nivel de la pareja, pero a nivel de otras situaciones, como puede ser en el trabajo, en la calle, a nivel de la atención de la salud, que se van dando cotidianamente y que de alguna forma son el caldo de cultivo que permiten que luego algunas personas asuman el ejercicio de la violencia. El Consejo de Género, que es el ámbito interministerial con sociedad civil, se ha fortalecido. Estamos muy contentas con que el servicio 0800 4141 ahora pasa al sistema de respuesta del Instituto de las Mujeres y por tanto vamos a poder dar mejores respuestas a las mujeres rurales. Las mujeres obtenemos los puestos de trabajo peor remunerados, más informales, con menores derechos, y cuando son formales son los menos calificados y por lo tanto con los ingresos más bajos. Por eso acá tienen que haber una acción fuerte también a nivel de la educación y a nivel de los cambios culturales para que las mujeres estudiemos y nos formemos en aquellas áreas de punta que son las mejores pagas. Que el sistema de cuidados va a colaborar para que las mujeres logren mejores ascensos y por lo tanto mayores cargos de decisión.